Yo nací en Pamplona. El primer contacto con Osasuna lo tuve cuando tenía 11 años y a partir de ahí pues fui pasando por todas las categorías hasta que me llegó el momento de debutar. En el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid tenía 17 años. En esos momentos la necesidad económica también era diferente y el club necesitaba vender para seguir creciendo y me llegó la oportunidad de dar el salto al Chelsea y de estar allí 11 años. Mi llegada aquí al Atlético Madrid supone un nuevo desafío. Volver a la liga después de tantos años a un club ambicioso como el Atlético Madrid, un grupo fantástico. La adaptación ha sido fácil, me han recibido con los brazos abiertos y la verdad que desde el primer día me he sentido muy bien. He vivido derbis de todo tipo, pero un derbi contra el Real Madrid no me ha tocado vivirlo y hay tres puntos en juego. Sabemos que es muy especial para la afición también y tenemos que hacer todo lo posible por ganarlo. El objetivo siempre es luchar por los títulos y esa ambición, esa ilusión por parte del club, de los aficionados, está ahí y tenemos que intentar conseguirlo. ¡Suscríbete al canal!